¡Hola chicos! ¡Buenos días! Espero que se encuentren muy bien. Reciban un cordial saludo. El día de hoy les voy a explicar el siguiente tema. Vamos a hablar sobre lo que son los ángulos. Nuestro tema es clasificación de los ángulos por su relación con otros. ¿Ok? Entonces, como ustedes ya saben, tenemos diferentes tipos de ángulos. Primero, tenemos el ángulo recto. Cuando nosotros hablamos de un ángulo recto, estamos hablando que tiene una medida de 90 grados. Ahora, siguiente vamos a tener lo que es nuestro ángulo agudo. Cuando tenemos un ángulo agudo, este recuerden que va a ser menor a 90 grados. Siguiente, vamos a tener nuestro ángulo obtuso. Cuando nosotros hablamos del ángulo obtuso, va a ser prácticamente lo contrario al agudo. ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo que es mayor a 90 grados, sin embargo, va a ser menor a 180 grados. Siguiente, vamos a tener ángulo llano. Cuando nosotros hablamos de un ángulo llano, estamos hablando que este tiene un total de 180 grados. Por último, vamos a tener lo que es nuestro ángulo perigonal. Cuando tenemos un ángulo perigonal, este quiere decir que su medida van a ser 360 grados. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos esos cinco ángulos, también vamos a hablar de otros dos que son fundamentales. En este caso, estamos hablando del primero que van a ser nuestros ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Ahora, tenemos nuestro ángulo suplementario y nuestro ángulo complementario. Cuando nosotros estamos hablando de estos dos ángulos, vamos a tener... Lo más importante es identificar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, tenemos un ángulo complementario, va a ser cuando la suma de esos ángulos es de 90 grados. La suma de esos ángulos es igual a 90 grados. Siguiente. Tenemos nuestros ángulos suplementarios, van a ser cuando la suma de esos ángulos nos dan un total. Un total de 180 grados. ¿Ok? Esa es la principal característica que tienen estos. O bien, va a ser la forma en la que nosotros los vamos a identificar. Complementarios dijimos, entonces, que la suma de los ángulos es igual a 90 grados. Después, un ángulo suplementario es cuando la suma de esos ángulos van a ser 180 grados. Entonces, tenemos... Nuestro primer ejemplo dice, ¿cuál es el valor de cada uno de los siguientes ángulos? En este caso, nosotros tenemos un ángulo complementario que dijimos que tiene una medida de 90 grados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a sumar 3x más x más 2x. Entonces, tenemos 3 más 1 más 2, van a ser 6x. Esto va a ser igual a 90 grados. Después, vamos a despejar el valor de x, 90. Este 6 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y nuestra operación final va a ser 90 entre 6, nos va a dar un total de 15 grados. Ese sería nuestro primer valor. Siguiente. En nuestro ejemplo, nos piden 3x, nos piden x y 2x. Solamente obtuvimos con esta pequeña ecuación, lo que obtuvimos fue el valor de x. Ahora, para obtener el valor de nuestro ángulo 1, que vale 3x, y el de 2x, lo que vamos a hacer es sustituir nuestros valores que acabamos de obtener. Vamos a tener sustituir, sustituir x. Entonces, nuestro primer ángulo dice que son 3x. Voy a sustituir este 3, voy a colocarlo como 3, por el valor de x, que en este caso vale 15. Tengo 15 por 3, me da un total de 45 grados, número 2. Vamos a tener 2x, 2 por el valor de x, que vale 15, entonces tenemos un total de 30. 15, 15, son 30 grados. Siguiente. Ahora, para hacer nuestra comprobación, que es lo que vamos a hacer, vamos a sumar el valor de nuestros 3 ángulos. La suma de los ángulos dice que es igual a 15 grados más 45 grados más 30 grados. En este resultado vamos a obtener 90 grados. Este sería el procedimiento que nosotros tenemos que seguir. ¿Para qué? Para obtener el valor de cada uno de estos ángulos. Obviamente, cabe mencionar que aquí algunas veces te van a colocar otros valores. Puede estar dividido entre 2, 3 o muchos más ángulos, ¿ok? Siguiente ejemplo. Dice, ¿cuál es el valor de cada uno de los siguientes ángulos? Ahora, en este caso tenemos un ángulo suplementario en el cual tenemos x menos 10, 3x, 2x menos b. Habíamos dicho que cuando nosotros hablamos de un ángulo suplementario, la sumaba de 180. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar todos nuestros valores, pero ahora la igualdad va a ser de 180. Tenemos x menos 10 más 3x más 2x menos 20. Aquí, si se dan cuenta, primero tenemos que respetar el mismo signo. Si nuestro valor dice que es negativo, entonces cuando nosotros lo coloquemos tiene que ser negativo, ¿ok? Después, esto va a ser igual a 180 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener que hacer dos operaciones prácticamente. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar los valores que tienen una literal, que en este caso es el valor de x, y por otro lado los valores independientes que no tienen incógnita, que sería el 10 y sería el 20. Tenemos 3 más 1, van a ser 4x, 4x más 2 son 6x. Después, tenemos menos 10 menos 20, nos queda como resultado menos 30. ¿Por qué menos 30? Recuerden que cuando nosotros tenemos signos iguales, estos valores se suman y vamos a estar respetando lo que es nuestro signo. Esto va a ser igual a 180. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos x y tenemos 30 que no tiene una incógnita. Vamos a despejar los valores que no tienen letra, lo vamos a pasar a la segunda parte con su operación inversa. En este caso tenemos 6x es igual a 180. Este 30, recuerden que está restando, va a pasar al otro lado sumando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos nuestros despejes, el valor que es positivo pasa al negativo, o bien, si es negativo pasa como positivo. Entonces, tenemos 6x, van a ser igual a 180 más 30, nos va a dar un total de 210 grados. Ahora, vamos a volver a despejar nuestro valor de x. Esta x va a ser igual a 210, lo vamos a estar dividiendo entre 6. Entonces, nuestro valor, al momento de hacer nuestra división, nos va a quedar x va a ser igual a 35 grados. Ya obtuvimos nuestro valor de x, que son 35. Entonces, vamos a obtener, ¿cuál es el valor de cada uno de estos ángulos? Punto número 1, vamos a tener x menos 10. x menos 10. Vamos a sustituir nuestro valor de x, que son 35, y tenemos 35 menos 10. Esto nos da un total de 25 grados. Siguiente ángulo. Nuestro ángulo número 2 dice que es 3x. Vamos a tener 3 por el valor de x, que son 35, nos va a dar un total de 105 grados. Punto número 3, tenemos 2x menos 20. Sustituimos el valor de x, que recuerden, son nuestros 35 grados menos 20. Entonces, tenemos 2x por 35, son 70 menos 20, tenemos un total de 50 grados. Ahora, dijimos que la suma de estos son 180. Vamos a hacer nuestra comprobación. Tenemos suma de nuestros ángulos, dice que son 25 grados más 105 grados más 50 grados, nos da como resultado 180 en total. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Si tienen alguna duda, les dejo mi correo, que es fgomes.tor.edu.mx. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.